El Hospital Local de Aguachica emitió una preocupante alerta debido al significativo aumento de casos registrados del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Según los reportes, en lo que va del año 2023 se han identificado ocho portadores del virus en el municipio. Esta cifra, considerada preocupante por el personal de salud, ha generado un llamado a la prevención y a la concientización. El día de hoy tenemos la invitación para extender la información que es importante a toda la comunidad de Aguachica y sus alrededores por el alto índice de muestras positivas que hemos tenido en la de VIH, SIDA. El virus de inmunodeficiencia humana, que significa el VIH, es un virus que se transmite por vía sexual, primero que todo, también por el uso de jeringas, que no se debe reutilizar cuando ustedes vean una jeringa utilizada, sobre todo esto, es básicamente en las personas que son drogadictas, que se dedican a la drogadicción. También es importante el uso de preservativos, porque es un método de barrera que evita que ese virus entre al organismo y produzca la enfermedad. Las autoridades sanitarias han intensificado las campañas de educación y promoción de salud, instando a la población a realizarse pruebas de detección y adoptar medidas de protección adecuadas. Por eso es importante evitar el contacto con múltiples parejas, tanto en hombres como mujeres, dejar la promiscuidad, que es un factor de riesgo que nos lleva a que podemos tener esa enfermedad. El hospital local está brindando el servicio de forma gratuita, la prueba de VIH y no solamente la prueba de VIH, sino de otras enfermedades de transmisión sexual, como está la sífilis, está la hepatitis, que es también un indicador que estamos todos los médicos prestos a mandárselo al paciente que lo requiera y que lo solicite. De igual manera, se estarían implementando estrategias para garantizar el acceso a la atención médica y el tratamiento oportuno para las personas afectadas. Es fundamental que la comunidad se una en la lucha contra esta enfermedad, adoptando hábitos saludables y promoviendo el respeto y la inclusión de las personas que viven con el VIH.